Mamá, sé que tu intención no es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el estatus quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las presiones del país? Mira, Lisa, Cañito, el perro detective. Hola, Lisa, ¿has visto algún ladrón? ¡Guau, guau! ¡Al, al! ¡La policía! ¡Guau, guau, guau! ¡No piden, no pidas perdón! ¡Defante a tu raza, en tus horas se corrompe si se encuentras! ¡No importa las fronteras, tu raza es siempre igual! ¡La única respuesta es la policía! ¡Ya se sienta! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Guau, guau, guau! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡A actualizar! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡A actualizar! ¡No perderé la cancha ni ni al citar! ¡Demora en la noche y en la manifestación! ¡Con un ser mesiena no me dejaré jatar! ¡Y muchas aceras en hacer! ¡La policía! ¡Ya se sienta! ¡Ya se sienta! ¡Ay no perderé la cancha! ¡Gracias! ¡Ya se sienta! ¡Ijedice! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!